Los invito a recorrer conmigo un camino de imágenes y pensamientos luminosos. De filosofías y credos alrededor del mundo. Voy al encuentro de líderes espirituales para que nos ayuden a abrirnos a nuevas miradas. Otras formas de ver la realidad y de sentir la fe. En mi lengua, la fe es creer en los ojos. Retratarlos, conversar, luciar en sus pensamientos y abrirme a recordar mi propia esencia. Del rojo corazón de que salto a grotó la flor de oro y la semilla. Soy Gaby Herbstaint y los invito a acompañarme en este viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!